Los programas nutricionales de Herbalife pueden ser adaptados para que cada persona tenga el balance adecuado de nutrientes que necesita para sentirse bien. Uno de los ingredientes clave de los productos es la proteína aislada de soya. Las proteínas nos ayudan a sentirnos satisfechos y a conservar la masa corporal magra, es decir, sin grasa. Todos los órganos de nuestro cuerpo están formados por proteínas. Esto las hace el nutriente más importante para nuestro organismo. Además, las proteínas tienen la mayor concentración de aminoácidos que nutren a nuestras células. La proteína aislada de soya es una proteína vegetal de alta calidad que aporta la misma cantidad de proteína que la carne, la leche y el huevo, con mayores beneficios antioxidantes y cardiovasculares. Además de que contiene los aminoácidos esenciales para una buena nutrición.